hola amigos hoy nos vamos al año 2000 con este modelito de la serie mezzo el sony cp11 cmt cp11 un microsistema de alta calidad que sony tenía a la venta por aquellos años junto con una línea bastante interesante de mini componentes de la serie mezzo por acá podemos ver las características del modelo cp11 un microcomponente de alta calidad con 35 watts rms por canal reproductor de cd dynamic sound generator que es una característica de sony control bastel salida para mini disc casetera con auto reverse y bueno las características clásicas de un microsistema temporizador altavoces de dos vías que lo que estamos viendo acá así que un producto es muy interesante ya que soy un poco fan de este modelo me gusta mucho porque es una época donde sony está atacando por todas las líneas de productos posibles por ejemplo estaba con una línea de productos de mini componentes de equipos que traían mini disc por otro lado el home cinema que estaba como pegando fuerte y también los equipos con alta potencia y alta calidad de bajos entonces queda un segmento para este tipo de equipos de lindo diseño y alta calidad para lugares pequeños lugares más elegantes que les puedo comentar de este pequeñín que es un pequeñín en lo que es tamaño pero en calidad de sonido es tremendo casi la mayoría de los microsistemas vienen con potencia generalmente moderada entre 15 a 20 watts rms y este trae 35 que sobrepasa la medida de aquellos tiempos por lo tanto lo hace bastante potente viene con los altavoces de dos vías como les comentaba el wafer debe ser de los 13 centímetros aproximadamente el diseño es un diseño que remora los equipos vintage recuerden que el de este de 2000 y la época de los 90 venimos del lado de esos monstruos negros con un diseño como más rockero con botones pequeños llenos de botoncitos chicos analizadores de espectro y aquí volvemos un poco al pasado en lo que estética con un frontal plateado donde tienen detalles muy lindos por ejemplo en la casetera que va en la parte superior el lugar donde se ve el cassette es la pantalla aquí podemos ver viene insertada en la tapa de la casetera de hecho aquí dice dual mode transparent display porque porque es un display transparente y también te muestra toda la información del equipo hay un modelo anterior que es el precursor de este modelo está como la versión mejorada que es el cp1 este es el cp11 el cp1 es casi idéntico a diferencia que viene con no trae los botones manuales para regular el bajo y el agudo sino que viene solamente para el control remoto es casi el mismo equipo en lo que es calidad de sonido y calidad de construcción este se hizo una pequeña mejora para que estuviera más actualizado un producto de verdad a mí me gusta mucho este modelo tenía un precio porque me gusta que un producto redondido tiene tenía un precio que era un precio medio si tú querías algo de alta calidad no tenías que quedar en bancarrota bonito diseño tenía bastante estilo y tenía todas las funciones disponibles del momento no desentonada y además tenía una potencia generosa así que es de esos productos que están fueron bien puestos en el mercado se vendieron bastante cumple con todas las expectativas que uno quisiera así que para mí un producto altamente recomendado porque hace todo bien quizás tiene pequeños detalles recordemos que es un microsistema y obviamente hay microsistemas que cuestan el doble el triple y de alta fidelidad y eso ya está en otra liga pero pensando que esta era una línea de alta calidad un precio que estaba democrático tú podías pagar un poco más que un producto barato y tenía mucho más en lo que es calidad de prestaciones la casetera suena súper bien tiene buen cabezal de verdad notorio la calidad de los casetas son casi parecido un cd el apartado del cd bueno eso es tradicional lo tiene como cualquier otro quiero comentarles que este producto que me llegó funciona al cien por ciento y tiene bueno algún uno que otro detalle estético pero la verdad está en excelentes condiciones para hacer del año 2000 está realmente con su control remoto pero es un producto bien bien hecho la serigrafía intacta así que lo vamos a escuchar ahora para que puedan apreciar el sonido y contarle un poco las características del sonido que tiene este modelo es un producto bastante rockero por eso puse una canción de rojo porque miren les quería comentar que trae aparte del basile tablet tiene un DSG que es el dynamic sound generator si lo colocamos sin esto la verdad es que es un producto que es bastante plano pero si ya agregamos el DSG el cambio es notable y tiene una pegada muy buena no distorsiona tanto el sonido Lo que podríamos decir como mejora, quizás, bueno, entendiendo que no es un sistema completamente de alta fidelidad, podríamos decir que tiene un sonido excelente, la verdad que suena bastante bien, tiene buen bajo, buen agudo, buenos medios, pero, sin embargo, se nota la deficiencia de un micro sistema, cuando uno sube sobre el número 20, ya el agudo se empieza a descontrolar y se desordena el sonido, pero eso volumen es alto, es difícil que alguien pase del número 20 en este modelo, o para lo menos en lo que fue pensado este equipo, entonces, cumple súper bien con la fidelidad de audio, si tú lo colocas todo el volumen se va a desordenar un poco, los medios se arrancan con los agudos, y quizás el agudo está un poco descontrolado, yo no lo pasaría, si tú lo colocas al máximo, es un agudo demasiado incisivo, entonces, mi recomendación es usarlo, bueno, a gusto cada uno, obviamente, pero el agudo está como sobredimensionado, entonces, al cero ya tienes un buen agudo, de hecho, para mi gusto, con un menos 2, anda perfecto, porque el DSG levanta los agudos, si lo baja, ya se pierde y se pone fome el sonido, se pone plano, o sea, la otra recomendación es siempre utilizarlo con el DSG, es un equipo que suena muy rico, más que alta fidelidad, está pensado en que suene rico, y cumple con esa función, tiene un sonido muy, muy, muy agradable, de verdad que sorprende a cualquier persona por el tamaño que tiene la calidad del sonido, como le digo, la única criticable es, si te vas al máximo, ya se desordena, y eso le pasa a muchos equipos, pero en lo que es facilidad de uso, también, bueno, bastante simplificado, quizá le faltó algún otro botón para, no sé, seleccionar el Dolby desde acá, o el autorreverse, el modo, cosas que quizá fueron eliminadas y podrían haber estado, pero nada más, o sea, un producto redondo, gordito, producto, una carta ganadora de verdad, y ahora entiendo por qué, es un producto que se vendió bien, se vendió bien porque cumple con todo, tienes calidad, fidelidad, y diseño, así que un producto que me gusta, y lo recomiendo a ojo cerrado, es más, hay gente que le cambia a los parlantes, y se le puede sacar más rendimiento incluso, pero ya con los que vienen suena excelente, eso pues amigos, el CMT SP11 del año 2000 de la línea Mezzo, cuando todavía Sony fabricaba equipos de alta calidad para la gente que le gustaba los equipos elegantes, un saludo y hasta la próxima.